Buenas noches. Ismael, ¿tú consideras que este Tigres es mejor que el Tigres, el campeón de la temporada pasada? Hola, buenas noches. Yo creo que es el mismo equipo, casi el mismo once. Bueno, entramos de una manera importante a la iglesia cuando vamos al fútbol, entonces eso no da confianza, pero bueno, hay que seguir trabajando y tratar de jugar bien y, bueno, ganar los partidos que es lo más importante. Ismael, ¿qué te dice que vayan los profesores y que a paso casi perfectos? Sí, es muy importante, primero, bueno, el partido que dejamos en casa, tratar de sacar una gran ventaja para ir más a la amiga a jugar de visita. Si bien en el primer tiempo pudimos hacer los goles y eso no sudo mucho, en el segundo tiempo tuvimos varias situaciones y no pudimos cerrar la jugada, creo que no, nos faltó un bolsito más de ventaja que hubiese sido importante, pero en general sí es un buen trabajo y, bueno, el equipo va por un también. ¿No es peligra la eliminatoria por ir allá de visita? No, en lo personal pienso que es bueno que la serie está abierta, siempre... Bueno, el Tigres es un rival difícil, en la cancha ellos hace fuerte, pero nosotros lo trabajaremos para aprovechar la ventaja que sacamos del local y ir a jugar el buen fútbol, que fue lo que nos trajo hasta acá. Ismael, ¿cómo afrontar el partido de vuelta? Porque hoy el Tuka hace un cambio y cambia la formación, mete a Quima un poquito más a la maya cancha. ¿Crees que eso pueda ser factible para el domingo, salir así, o a los 20 minutos como contrarallados tratar de cambiar? Bueno, eso se encarga el profe, no me... Tiene muchos jugadores importantes, entonces cualquier jugador puede cumplir lo que le pide el Tuka, entonces eso es lo que hace que seamos un equipo de los mejores de México, una plantilla muy importante, entonces cada uno que entra o el que está en el campo se tiene que acumular a lo que pide un entrenador y eso es lo más importante. Ismael, ¿los querían obviamente de inmediato lo más temprano posible montar el gol? Sí, siempre de visita, bueno, primero el gol y mantener algo en cero del local, que fue importante. Yo creo que, bueno, ir a buscar el gol allá, yo creo que será importante para poder cerrar la serie, que sería algo muy difícil para eso no remontar un recetado tan grande. ¿Pulcimos dos preguntas? No, bueno, gracias. Un saludo a todos los buenos días.